Bueno, entonces ya nos encontramos aquí con el gemelo, así que vamos a pasar ahí con doña Vicenta a ver qué tal le pareció el corte de pelo de los gemelos, así que pues vamos a pasar, a ver si está doña Vicenta ahí, el otro ya se metió para adentro ya, doña Vicenta, ahí está, con permiso doña Vicenta. Bueno, y por aquí venimos a doña Vicenta a encontrar torteando, ya estuvo la tortilla, doña Vicenta, torteando tortillas calientes, ah bueno, bueno doña Vicenta, este, el día de hoy el tema de esto se va a tratar, ya que pues este, no sé si le habían contado los gemelos de que pues yo les llevé a cortar el pelo y todo. Ah Sí es cierto Ajá No pues dije yo pues los voy a llevar a cortar el cabello de los gemelos, de repente pues tal vez doña Vicenta no se alcanza, porque así eso a veces pasa va Lo que pasa es que a veces yo me dedico de ellos también de la escuela eso es lo que pasa también y a veces los fondos no alcanzan y todo eso si es cierto bueno lo llevamos aquí la primera peluquería de este porque como allá en la mera aldea no está abierto allá no está abierto no se pero no están atendiendo allá no están atendiendo cortar pelo solo este que estaba aquí más cercana entonces dije yo pues aunque sea ahí lo vamos a llevar porque si incluso el canche ya lo tenía demasiado grande el pelo ya si es cierto pero bueno ya estuvo doña Vicenta ahí si que este yo de todo corazón ahí llevé los canches porque si la verdad que cuando uno tiene grande el pelo muy diferente se siente uno pues todo aburrido todo así no pues ahí si que ahí este de nada siempre uno siempre este dice pues ajá el olor del pelo de nada ahí gemelo bueno yo solo por gemelo lo sé porque no muy se me quedan sus nombres siempre me disculpan ahí porque yo más los digo gemelo siempre me disculpan sí es cierto sí lo he mencionado o sea lo he oído nombre pero pues la verdad que como a mí se me olvida los nombres son muy enredados verdad pero igual ahí sí que ahí estamos entonces doña Vicenta ya ahorita ya quedó recortado el pelito de los patojos ahí y Juanito ya se fue a cortar el pelo ya el sillaba ¿tú ya no también? no ¿y el Francisco? también tiene grande el pelo también también tienen grande el pelo ah bueno yo le dijeron que este si me voy a quitar la deje y quitar los cabos que vienen ah van a quitar los dos ajá cuando se van a los dos salen ajá eso estaba viendo yo de que los dos salen y no va a haber solo grandísimo quitar el pelo sí los dos salen entonces dije yo pues de repente este como tal vez son pequeños los gemelos no se los llevan porque es peligroso andar cargando pequeñitos así pues en la moto ah sí verdad algún resbalón o algo así se golpean o algo así entonces pero bueno miren las tortillonas calientes que está echando doña Chenta aquí grandes y calientes ah sí y está cociendo el frijol también solo agua vamos a tomar solo agua eso es para la carne no creo yo vamos a remover la tortilla adentro es bien delicioso pero caldo de pito no no lo han probado ustedes el caldo de pito da sueño será ah pero yo he escuchado en los mercados que si lo venden esas se hacen las hojitas de ah sí la flor va a las florecitas las florecitas de las florecitas del pito se hacen forrados también así con huevos se hacen así este con tomatillo también así apagado verdad apagados y con huevos ahí revueltos son bien delicioso pero si en el mercado escuchaba yo que están mencionando hay caldo de pito y caldo de iguana recado de iguana un montón ahí va mencionan varias edades de comida no allá hace como unos como unos seis días pasaron en la casa ofreciendo iguana ah igual iguana pero ya así choquineado así ya preparado ajá ya solo para cocer ajá está yo creo que como a diecisiete o dieciocho la libra le dejan a mi mamá no estoy tan seguro porque como yo solo he visto que ha comprado huey no le he preguntado cuánto es el precio pero si aquí casi la mayoría la mayoría son 54 va que si bueno entonces este ya ustedes vieron ya ustedes vieron aquí a doña Vicenta que está torteando también justamente vine a encontrar a doña Vicenta torteando mucha es cierto y como ella está elaborando también para el canal va no pues ella está allá ahorita junto con Blanca pero igual yo vine aquí va porque traje los gemelos también entonces este ya para todos ahí los que nos vayan a a ver y para todos nuestros seguidores ahí siempre les invitamos ahí que siempre lo compartan y pues se suscriban ahí nos pueden encontrar en nuestra página de youtube como solo huarcas 3 verdad ya no decimos muchas bendiciones porque ya como que ya este quizás no les vaya no les gusta mucho que uno diga bendiciones como que se o sea se molestan pues ajá porque ya van tanto a decir bendiciones y un montón entonces ya nosotros le estamos poniendo parte final a este video así que nos vemos doña Vicenta un video más ya que pues por acá vamos de nuevo a grabar vean ustedes nada menos y nada más como se ve allá allá están grabando allá están grabando y pues acá estamos en el asfalto de asfalto creo que se llama así va o no pavimento ese va aquí va va Gloria también y va mi hermana Marta allá también está y pues allá va Ingrid también vean hasta allá está Ingrid mía mucha ahí está blanca ahí está blanca también está Daniel vean como se ve bueno entonces vamos a continuar nosotros ya al ratito así que nos vemos en un momentito un momentito un momentito vean como se ve este camino para mí aquí está ya tiene antojos al Daniel ¿tenes antojos Daniel? ¿tenes antojos Daniel? Daniel ¿tenes antojos? ¿tenes antojos? mientras allá despachan las tortillas si me ponen ¿cuál? la que vas allá ve ah la que vas allá ve como es ya nos conoce siempre con los pasteles que conoce ah ya sé la pastelería la nueva va es la que despacha en la pastelería la nueva ah ahí nos pide comprar nosotros también ya nos conoce porque la dice lo pide también si cabal mira el canal con la guardia todo cuando me iba a comprar el 4 guardia sin 4 también blanca dice no me gustan los mangos no le gusta no le gusta no le gusta comiendo la perpita pero está que está de antojos Daniel con toda la perpita una bolsa de mango dice una bolsa de mango dice una bolsa de mango mango don Reyes no quiere vender no está enojado hasta allá se fue pero para quien es? para él para usted para él le trae algo Tomás vaya Tomás choquela we hazlo todo por tu novia este va a ser mi próxima cuñada mi verdad pero primero Dios verdad ah vaya pues no porque a mi me gustaría que fuera mi cuñada ajá pero así Tomás si está dando todo su 110% no no puede ser un favor se puede hacer ¿cuál de los dos quieres? y él no se quise aquel de los dos dice tomás se fue trae la bolsa de mango hasta allá va muchas gracias que él no lo hubiera parado adelante Tomás no hubiera podido cachar nada se pasa que ese don Reyes es así cuando uno compra cuando uno compra se pone enojado de repente no se va ahí sí que él es el que está o de repente está malito de los dos de repente no hubo yo hazlo por tu novia Tomás vaya que lo se fue a comprar porque si no va a querer por tu novia ¿verdad? Tomás ahí sí ahí sí vaya Tomás zócalo pues zócalo pues zócalo pues zócalo pues hoy sí hoy sí zócalo pues hoy sí